Y ese medazo de página linda que escuchas callada Habla del beso primero y del tiempo de horror de un ayer No habré que cerrar los ojos y pensar en todo lo que pudo ser Ay, solo te dirá por última vez cuándo quise y cuándo pudo romper Tú desde entre nosotros, ay, todo por nada latente por ti ¿Cuál es el precio para ser feliz cuando sí te llevas todo a ir? Te grise tanto como quieres poco, solo muy solo me voy a marchar Quiero arrancar tu dardo venenoso, roto muy froto te quiero olvidar Quiero arrancar tu dardo venenoso, roto muy froto te quiero olvidar Pero hacia dónde marchar cuando el mundo vive de tristezas Si se acabara, el último cuento también morirá Ay, bonita mi morena, bonita Yo siempre seré triste, yo siempre Si tú fuiste mi página linda Te oro como el cabello que tienes Si tú fuiste mi página linda Te oro como el cabello que tienes Que viva el cacique por siempre Hoy es Bernardo Orzuega Con todo de moda Te oro como el cabello que tienes Te oro como el cabello que tienes Te oro como el cabello que tienes Escucha mi amigo Ahora debería irte aunque me acompañe para ella cantar Pero fuerzas me han quedado Pa' seguir luchando y volver a soñar Ay, cante esa letra que quiero escuchar Porque un amigo bueno de verdad Porque un amigo bueno de verdad Te quiero olvidar Quiero arrancar y volver a soñar Quiero arrancar tu dardo venenoso Te quiero olvidar Pero hacia dónde marchar cuando el mundo vive de tristezas Si se acabará Si se acabara el último cuento también morirá Ay, bonita mi manera, bonita Si tú fuiste mi página linda Te oro como el cabello que tienes Te oro como el cabello que tienes Ay, bonita mi amor No, 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 no Ay, bonita mi amor Ay, bonita mi amor Muchas gracias, muchas gracias